Cuando era joven nunca me olvido, vivía en un rancho bajo un chauchal y entre sus ramas colgaba un nido y allí cantaba siempre un zorzar la linda joven que allí vivía enamorada de aquel zorzar llorando siempre me lo decía cuando tendremos un nido igual ¡Vivan los pueblos de Antioquia! ¡Viva que vivan! Más pasó el tiempo, cual todo pasa como las glorias que ayer soñé y con la guerra dejé mi casa y con los míos también marché A cierto día, mi triste estrella, hacia otro lugar en el camino No estaba el niño, no estaba ella, solo en el mundo quedaba yo Más pasó el tiempo, cual todo pasa como las glorias que ayer soñé Y con la guerra dejé mi casa y con los míos también marché A cierto día, mi triste estrella, hacia otro lugar en el camino No estaba el nido, no estaba ella, solo en el mundo quedaba yo Muchas gracias, muchas, muchas gracias